Broder, déjate de estar ladrando, broder. Déjate de estar... ¿Qué te pasa, broder? Oiga, el presidente de la República, más soberbio no puede ser. Tras que le digo relajoso, hoy el presidente Novoa le dice al señor Aquiles que algunos andan ladrando... No es ladrando, perdón, estoy equivocándome. Déjame la redacción. Braviando. Eso, eso, eso. Braviando. Broder, déjate de andar braviando porque generalmente a los bravitos les cae rabia, broder. Broder. ¿Cómo dice? Ahí está, broder. Ahí está. Eso te pasa, broder, por andar con el viejo. ¿Cuál viejo? El viejo Ecuador. Y también te pasa por andar con la vieja. ¿Cuál vieja? La vieja política. Pónganle un tatequieto a esos ojos de Novoa. Coordínenos mejor. Porque, chicas, parece que le bailan. ¿O qué? Wanda Triquimoki. ¿Ah? Wanda Triquimoki. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Póngase pila. Porque esos ojos son demasiado bailarines. Demasiado bailarines. Oiga, el presidente de la República salió con tremenda situación en el aval soberano que al fin entregó. Entregó de mala gana. Dijo el presidente, hay alcaldes y prefectos que ni siquiera agradecen. Y hasta quieren bravear. Déjeme decirle, presidente de la República, que este tipo de situaciones y de cosas no es para que le estén agradeciendo. No es de bondad. Usted está equivocado. No estén llamando, por favor. No puedo contestar. Cualquier cosa, me manden un mensajito. Igual, fuera del programa yo casi no contesto. Manten un mensajito y ahí hacemos cualquier tipo de conexión. No se trata de que le agradezcan. ¿Qué quiere usted? Que todo el mundo vaya y se le tienda los pies y que las prefecturas, alcaldías vayan. Oh, presidente Novoa. Oh, presidente Novoa. Gracias, presidente Novoa. ¿Qué le pasa, oiga? ¿Qué le pasa? Metas esto en la cabeza. Su tiempo va a terminar. Vea, voy a ser condescendiente con usted. Aún cuando gane la presidencia. Que lo dudo. De corazón dudo que gane la presidencia. Los números están en picada como ustedes no tienen idea. Pero aún cuando gane la presidencia, señor presidente, usted tiene fecha de expiración. No usted como persona. No se equivoque, ni se confundan, ni anden armando pugnas que donde no hay. Usted tiene fecha de expiración en su trabajo como presidente. Una, hoy más adelantada, no supo leer lo que significaba haber ganado las elecciones en estas últimas contiendas. No supo leer, porque se supone que tenía que trabajar pero a fondo, a toda máquina, por el tema de la inseguridad. Y no lo hizo. Entonces, yo creo que le falta un poquito de humildad, presidente. Claro. O sea, usted quiere o pretende decir o mencionar que Aquiles Álvarez tiene que arrastrarse. Que Aquiles Álvarez tiene que ir por el piso a decirle, presidente, muchas gracias, presidente. Eso es lo que pretende decir. Y si no es Aquiles, otros alcaldes u otras provincias, está equivocado, presidente. Está rotundamente equivocado. Eso no puede ser, pues no va a pasar. Y me parece de muy mal gusto que usted como primer personero se ponga en ese plan. Al mediodía del día de hoy, el gobierno realizó la entrega del aval soberano por 50 millones para el megaproyecto hidrosanitario de la zona norteurbana de Puerto Viejo. Según la municipalidad, se beneficiarán más de 50 barrios con agua. Perfecto. Felicidades para Puerto Viejo. Que se haga, que se fiscalice. Esta garantía soberana que se une a la de Guayaquil, que es donde se pretende usar un crédito de 95.5 millones, aprobado por la Cooperación Andina de Fomento, la CAF, para la construcción del quinto acueducto en la zona marginal de Montesinaí, en el noreste de la ciudad. El aval desató un conflicto entre el guayaquileño Aquiles Álvarez y el presidente guayaquileño Daniel Novoa, por el retraso de cuatro meses para la firma de este aval. Novoa dijo que los avales soberanos no son una obligación. Sino un esfuerzo que hace el gobierno de usar su capacidad de endeunamiento para otorgarle un GAT y así se puede hacer obra en su localidad. Aplaudo, brothers, que Puerto Viejo y Manaví estén agradecidos. Lamentablemente hay otros alcaldes y prefectos que creen que el aval soberano es solo de firmar un papelito, brother, y ni siquiera dicen gracias. Y encima de eso andan ladrando, digo, braviando. Brothercito, te lo digo a ti, brothercito. ¿Por qué para esto, mis queridos amigos, el presidente hizo una ceremonia, pues? Claro, pues. Esta ceremonia que no se la permite hacer guayaquil, pues. Póngame las imágenes, por favor, para que la gente, pues, grafique bien lo que estoy diciendo. Ahí está, vea. Presidencia de la República. Hoy el presidente de la República, Daniel Novoa, participó de la firma del compromiso de entrega del aval financiero por 50 millones para la red hídrica de Puerto Viejo. Este importante proyecto fundamental para el desarrollo y bienestar de la población garantiza un suministro de agua confiable y de calidad para todos los habitantes de ese cantón. Bien por ellos, felicidades, siempre lo vamos a decir. Ahí mismo le mandó él el aval firmado para Aquiles Álvarez. Pero lo que le resiente a Novoa es que no puede hacer esto. No puede hacer eso. El Ecuador que resuelve, brother, las manos, brothercito, las gafitas, para que no vean cómo se me alborotan los ojos. El bailarín de los ojos, ojito de baile le vamos a poner. Por eso usa gafas, para que la gente no vea cómo se se ha movido. Esta puesta en escena no se la permite hacer Aquiles. Entonces Novoa, de una u otra manera, está resentido, está dolido, porque el man quiere... Vea, ya hemos hablado de esto, ¿no? Lo que más le interesa a una personalidad como la de Novoa es esto. Esto, el, wow, presidente, te amo, presidente, Manaví contigo, presidente. ¿Y por qué solo Manaví? Porque sabe que Manaví, primero que es una de las provincias que termina definiendo presidentes, autoridades, etcétera, y ha sido bastión de la RCE por muchísimos años, ¿no? Entonces, ese es un gran consejo de los estrategas políticos. Tú tienes que ir y romper ahí donde están mucho más fuertes. Entonces, por eso es que Novoa va y rompe justamente ahí, ¿no? Entonces, ahí, ahí se mete. Entonces, lo que quería es esto, ¿no? El show, la gente, la foto, ¿no? Entonces, esto no puede hacerlo... Ahí está el ministro de Economía. Como no puede hacerlo, ¿no? Entonces, se pone resentido con Aquiles y le anda diciendo, brother, aléjate un poquito porque andas como con rabia, brother. Si vas a bravear, bravéate un poquito para allá. Pero cuidao, no me escupas, brother. Por Dios, brother, ¿qué es esto, brother? Déjate de escupir, brother. Lo cierto es que al menos sabemos que el aval ya fue entregado. Que esa era una de las cosas que estaba muy preocupado el municipio de Guayaquil, ¿no? Porque decía hace poco, que lo transmitíamos y lo poníamos, que lo que quieren es ver que se haga realidad, más allá de todas las palabras. Entonces, afortunadamente, el tema es real, se ha dado, y pues, en ese sentido, esperemos y hacemos fuerzas para que todo vaya por buen camino. Sin embargo, sí creo que debemos dejar en claro que la actitud presidencial del señor Novoa no es la correcta. No es la correcta porque el beneficio no es para Aquiles. El presidente nos trata o nos habla como si Aquiles se va a coger la plata. ¿Sí se dan cuenta? Es bastante absurdo y ridículo. Pero bueno, ahí estuvo.